Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al canal de Mario Bordonava. Un vídeo más, un día más. Y hoy os traigo este análisis del equipo Mercedes, el cual hoy ha presentado su nuevo coche para la temporada 2022. Y han vuelto al plateado, han dejado atrás ese color negro que introdujeron en 2020, ya han vuelto a sus orígenes, han vuelto al color plateado. Un diseño, pues como decía, muy Mercedes, recordando a los de años pasados y que particularmente me encanta, tienen mucha señal de identidad. Y en particular también este año con los alerones, tanto delantero como trasero, con ese toque de azul petronas que le dan mucha más personalidad. Y a mí particularmente me gusta bastante este año. El equipo Mercedes llega este año tras haber perdido el mundial en la temporada pasada. El de pilotos no es de constructores, es decir que como equipo llegan siendo los mejores, pero todos sabemos que el mundial de pilotos es el que realmente cuenta. Y llegan este año con una situación de rabia, de dolor y sobre todo de que quieren volver a ganar. Desde el 2014 estuvieron ganando todos los años sin prácticamente ningún tipo de complicación, menos entre ellos mismos en 2016 con Nico Rosberg, pero eso es otro tema. Y han ganado todos estos años menos el último. ¿Qué pasa? Pues que un equipo que estaba tan acostumbrado a ganar, cuando pierde, pues lo suele digerir y mal. Y es lo que yo creo que este año va a hacer de Mercedes que lleguen súper enrabietados, con muchísimas ganas de volver a dar un puñetazo encima de la mesa, por volver a demostrar o porque quieren volver a coronar a Hamilton con el octavo mundial y convertirse así en el máximo piloto de la historia, con el mayor número de mundiales en la Fórmula 1. Por lo que he dicho esto, no me imagino otro objetivo de Mercedes que no sea ganar, luchar por el mundial con Red Bull y con las fuerzas que lleguen, porque estamos asumiendo que van a ser Mercedes y Red Bull las fuerzas que van a luchar por el mundial, pero puede ser que Ferrari, Alpine, McLaren o quién sabe qué otro equipo se puede sumar ahí como sorpresa durante esta temporada. Y el objetivo pues es ese, que den la cara otra vez, que sigan ahí arriba como nos tienen acostumbrados, para bien o para mal, depende como lo miréis en estos años en la Fórmula 1. Y sobre todo pues que seguramente habrán aprendido del año pasado porque también lo hicieron todos muy bien. Y sobre todo lo que quiero destacar de Mercedes es que tiene una gran capacidad de desarrollo. El año pasado, en 2021, comenzaron con un coche que era bastante bueno, pero que Red Bull se les comió en varias carreras. ¿Y qué hizo Mercedes? Pues saber qué mejorar, saber qué piezas traer y lograron así poner el coche a punto, aparte de la evolución del motor que todos conocemos que introdujeron a partir de Brasil con ese motor nuevo de Hamilton. Pero es un equipo que sabe evolucionar, sabe trabajar y creo que habrán hecho un buen trabajo para este año 2022 y me les espero a ir luchando arriba con los que tenga alrededor, que seguramente será más de un equipo. Y bueno, este año no espero menos de ellos. Si Mercedes está descolgada de la lucha por victorias, pues no hará falta decir que sea un fracaso, ¿no? Por tanto, es lo que yo creo que va a pasar, que Mercedes van a estar allí y su objetivo será intentar revalidar el Mundial de nuevo para volver a ser campeones, que a ellos no les hace gracia perder prácticamente nada. Y hablando ya así de los dos pilotos, tanto de Lewis Hamilton como de George Russell, hay que decir que con Hamilton quizás me tenga que extender un poco. Lewis Hamilton llega este año tras este paripeo un poco de decir que se retiraba, que se dejaba de correr, que yo no me creí, por cierto, en ningún momento, porque a nada que conoces un poco a Hamilton, viendo cómo ha actuado estos últimos años, pues sabes que quizás quería llamar un poquito más la atención de la cuenta, pero bueno, entiendo que esto hubiera dolido por perder de la manera que perdió, justa e injusta, eso ya pasó. Y bueno, eso lo entiendo y Hamilton pues llega con muchas ganas, ¿no? De volver a demostrar que es el mejor, de querer demostrar que es el mejor. Y él sabe que... yo no pensaba que se iba a retirar, pero él sigue en Fórmula 1 porque también sabe que Mercedes habrá hecho buena base para este año. Y él sabe que va a estar en la pomada, sabrá que va a estar luchando por el nuevo mundial, el octavo mundial. Y una vez eso, pues quién sabe si seguirá un año más o no. Yo sigo pensando que si Hamilton gana el octavo mundial se retirará. Si lo hubiera hecho el año pasado, Hamilton probablemente no estaría corriendo esta temporada. Pero bueno, eso es una opinión. Y Hamilton pues es que es el mismo el que se exige estar en la lucha, no contempla otra cosa que no sea esa. Y Lewis Hamilton pues va a tener una papeleta que de volver a intentar reinar y convertirse, como digo, en el máximo piloto ganador de mundiales de la historia de la Fórmula 1. Y claro, pues va a tener de compañero al lado a George Russell, luego hablaremos de él. Pero que claro, que hay mucha cosa de qué va a hacer Mercedes con George Russell, qué va a pasar. Bueno, a ver, esto está bastante claro. George Russell va a estar al servicio de Mercedes, al servicio de Hamilton por lo menos este año y le ayudará a conseguir el octavo mundial. Después será otra historia. Pero bueno, continuando con Hamilton, su objetivo este año va a ser volver a pelear el mundial, aprender de los errores que pudo cometer en la temporada pasada y que le pudo costar el mundial, independientemente por la decisión del final de carrera o no. Y si hace eso Hamilton, ya le vimos que vino con un rendimiento increíble. Está en un gran estado de forma, probablemente el mejor de su carrera, porque ahora se ha visto exigido a tener también que competir. O sea que me espero un Hamilton, también como el equipo Mercedes, enrabietado, con ganas de ganar. Y cuando cabreas a un lobo como Hamilton, Alonso Verstappen, pilotos así, pues no es buen presagio y me espero un Hamilton muy muy fuerte para esta temporada. Y llega el tiempo del nuevo piloto de Mercedes, que ya era hora que estuviera en Mercedes, el piloto George Russell, el piloto británico, 24 añitos hizo hace poquito. Y George Russell, pues bueno, llega a Mercedes con una misión clara. Y le he dicho hace un momento, es la de hacer que Lewis Hamilton gane el octavo título mundial. Parecerá una tontería, puede ser que al final no resulte esto, pero estoy seguro de que Russell llega a esta temporada sabiendo lo que tiene que hacer y sobre todo porque se lo habrá dicho Mercedes. Mercedes quiere que Russell sea cuando se retire Hamilton, su futuro Hamilton, por decirlo así. Entonces, pero mientras esté Hamilton no va a ser así, porque si no hay botas hubiera seguido. Aparte que si no se hubiera a Russell este año, todos sabemos que quizás se hubiera desmarcado de la estructura de Mercedes y eso el equipo alemán no lo quería. Por lo tanto, viendo el panorama que se contempla para el piloto británico, él sabe que va a tener que ayudar a Hamilton, va a ayudar al equipo a que Hamilton gane el octavo y si Hamilton gane el octavo ya tendrá todo para él. Y el objetivo pues es este, que ayude a Hamilton y al equipo Mercedes a conseguir las dos victorias, el de constructores y el de pilotos para Luis. Y yo creo que será una versión como la de Valtteri Bottas, pero en versión mejorada. Russell estará más arriba para pelear por victorias cuando Hamilton no esté. Seguramente si Hamilton domina una carrera, Russell sí que tiene el potencial para ser segundo realmente. Claro, luego tienes que superar a Verstappen o quien esté, pero eso es otro tema. Pero por potencial de piloto creo que lo puede estar. Su primera misión para este primer año en el equipo Mercedes no deja de ser esa, que crecer, que quizás le viene hasta bien a George Russell el decir no tengo que optar al mundial en mi primer año de Mercedes, aunque seguramente él es lo que querría. Pero mira, sí tiene un año más de aclimatamiento, de adaptación y sobre todo del lado de Hamilton que seguro que aprende mucho, por tanto. Y claro, que viene de pilotar un Williams durante tres o cuatro temporadas y va a cambiar muchos automatismos, va a verse continuamente peleando en la zona de arriba y ahí tendrá que aprender bastantes cosas el joven piloto inglés. Pero vamos, que si alguien tiene duda de que Russell va a combatir a Hamilton que se lo olvide porque no le van a dejar. Que por rendimiento y por... Sí, por rendimiento, por calidad podría hacerlo. Sí, seguramente sí. A ver, estamos hablando de Hamilton que son palabras mayores. Pero yo creo que lo podría hacer porque incluso botas en alguna carrera ha estado entre muchas comillas y entenderme cerquita de Hamilton y por tanto Russell yo me espero que pueda hacerlo también. Pero Mercedes no le va a dejar, Mercedes no le va a dejar y el primer año de Joe Russell pues va a ser así y por mucho que nos guste o no, vamos, sería una sorpresa que les dejarán competir cuando el objetivo es que gane el Hamilton en el octavo. Y bueno, hasta aquí este análisis de Mercedes y de sus dos pilotos. Te invito a que me dejes tu like, te suscribas y compartas este vídeo si te ha gustado. Te dejo por la descripción mi enlace de Twitter para que me sigas y podamos seguir hablando de Fórmula 1. Y que esto no queda nada, ya no queda prácticamente nada para ver los primeros test a un mes aproximadamente para la primera carrera y el lunes 21 tenemos la presentación de Alpine que todos deseamos ver qué esconde realmente ese plan. Así que sin más dilación me despido. Lo dicho, no me enrollo más y nos veremos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.